¡Buenas noches a todos! Voy a aclarar algo, porque vi muchos comentarios sobre la cuestión de elecciones en Italia. Así que, antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. Ya está el candidato Marcelo Omrad del otro lado, ya lo vamos a invitar a este vivo. Bueno, fueron muchos, muchos los comentarios sobre lo que está ocurriendo en Italia en estas elecciones. Se leían comentarios como, es imposible que quiten la cuestión sanguínea. También la derecha, el liberalismo y en realidad lo que se está debatiendo en Italia son otras cuestiones. Vamos a charlar con Marcelo Omrad, él es ingeniero industrial, salido de la UBA. Tiene una maestría en dirección de empresa en Harvard. Es miembro del Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina. Y además, Marcelo, es candidato a senador por la Lega. El partido que tiene muchísimas chances de formar parte de la próxima coalición. O sea, los próximos que seguramente sean gobierno en Italia. Es muy loco el debate que se dio. A mí me sorprendió, por eso estamos repitiendo este vivo. O sea, repitiendo, mejor dicho, repitiendo el tema del vivo. Porque lo que hablamos con Manolo Contini, ¿se acuerdan de la última transmisión? Sobre la cuestión izquierda en Italia, las próximas elecciones, pegó muy fuerte para no ser un tema nacional. Porque por lo general a muchos de ustedes les interesa lo que ocurre en Argentina y lo que ocurre en Italia. Y a veces las cuestiones con otros países están más presentes de lo que creemos. Así que arranquemos ya con Marcelo que está del otro lado. Hola, Presto. ¿Cómo andás? Bien. Primero agradecerle por tomarte este tiempo para poder charlar un poquito. No, no. Gracias a vos por la invitación. Y es un tema... Hay un millón de personas que tienen la ciudadanía. Y obviamente problemas cuando cualquier trámite. Y hay un millón de ganas de sacarla. Y que es importante hacer un tour. Algo que para mí está... Claro. Ese es un tema que hablábamos con Manolo Contini, que también pertenece a la Lega. Y Manolo explicaba esta situación y muchos que están aquí en Argentina, que tienen la ciudadanía italiana, no lo creían. Sí. El tema que ha cambiado en Italia, por lo que algunos a lo mejor no creen la envergadura de este debate, es que desde hace aproximadamente menos de una década, Italia pasó a tener tasa demográfica de crecimiento positiva, como cualquier país del mundo, a tener una tasa de crecimiento estable. Y ahora la tasa de natalidad es negativa. O sea, quiere decir que la población de Italia se está encogiendo. Entonces, hace 10 años Italia no necesitaba inmigración. Hoy sí la necesita. Un país para que crezca económicamente, la población debe acompañar ese crecimiento. Y las poblaciones de los países crecen solamente de dos maneras. Por natalidad propia, por los hijos que tiene ese país, o por la inmigración. Otra no hay. Y como te decía recién, Italia no está teniendo hijos. Se están cogiendo su población. Entonces, el tema de la inmigración no se discute más. Lo que sí se está discutiendo es qué tipo de inmigración se quiere. O sea, tanto la centro-derecha como la centro-izquierda, que en Italia son las dos coaliciones principales. Nosotros, la Lega es uno de los tres partidos de la coalición de centro-derecha, que formamos junto a otro partido que se llama Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, y Forza Italia de Berlusconi. Forza Italia es el partido de Berlusconi, de perfil originalmente más liberal. Nosotros somos de la Lega, un partido autonomista, federalista, que nació en el norte, y gobernamos desde siempre regiones como Lombardía o Véneto, que son los motores productivos de Italia, y encarnan el milagro económico italiano. Italia es la séptima economía del mundo, sin tener una gota de petróleo. Y Lombardía o Véneto, Italia se divide en 20 regiones. 15 de estas regiones están gobernadas por la Alianza de Centro-Derecha. Y regiones como la Lombardía o Véneto, que tienen el PBI más grande que muchos países, y PBI per cápita de los más altos del mundo, sin tener petróleo. O sea, quiere decir que eso es todo fruto del esfuerzo y del trabajo. Nosotros gobernamos más regiones, pero Lombardía o Véneto... Usted sabe, Marcelo, que un amigo que tuvo la posibilidad de viajar a Italia, fue de vacaciones, hacía la comparación con Argentina, y me decía, Presto, estos tanos te hacen crecer tomate hasta arriba de las piedras, porque habían hecho toda una forma de cultivo arriba de la roca, básicamente, y él se lamentaba que aquí en Argentina, bueno, estemos pasando la situación que estamos pasando, sobre todo el sector privado está golpeado. Me decía, ¿cómo se reinventaron después de tanta crisis, de tanto... Y entender que es el trabajo lo que saca a una ciudad adelante, ¿no? Los valores de la italianidad, que... Este país es uno de los países, te diría, más italianos del mundo, se le dice la Altra Italia, en el sentido de que en el mundo hay solamente dos países donde más del 50% de la población tiene sangre italiana. Son Italia y Argentina. Y el otro día estuve en San Francisco, Córdoba, que son la mayoría piemonteses, y vos ves todas esas pymes. Argentina, la primer Cámara... Yo soy miembro de la Cámara de Comercio Italiana-Argentina. Es la primer Cámara italiana fuera de Italia, fundada en el año 1884. En el Estatuto Fundacional firma el presidente local, Julio Argentino Roca. Así, para darte una idea de la envergadura, y esos valores, precisamente esto tiene que ver con la discusión de la ciudadanía, porque hay dos sistemas de ciudadanía. Los países europeos, que son emisores de migración, quieren mantener vivos sus valores. Italia, los valores de Italia son el trabajo. La Constitución de Italia, en su artículo 1, dice esta es una república fundada en el trabajo. Y para nosotros, o para casi todos los países de Europa, que emiten emigración, los valores esos, sean cual sean, se transmiten por la sangre. Por eso, todos los países de Europa tienen el sistema Yus Sanguinis. Mientras los países americanos, como Argentina, Brasil, Estados Unidos, necesitábamos población, no le preguntamos a alguien que venía de dónde viene. Le decíamos, vos naces acá, sos argentino. Lo que está ocurriendo ahora, con esta falta de nacimientos en Italia, es que Italia necesita inmigración, y tenemos dos opciones. Es un menú con dos platos, digamos. O inmigración de sangre italiana, en las cuales, repito, Argentina tiene más de 20 millones de personas, que nosotros lo que queremos hacer es hacerse la fácil a eso. Porque no queremos que ocurra, como en otros países europeos, que se meta al fundamentalismo. Nosotros no tenemos ningún problema con color de piel, religión, nosotros somos un partido industrialista. En Italia, solo se nace. Es un nacido en África, y es un inmigrante legal en Italia, es de la Lega, el senador Tony Iguobi, si pueden buscar en Google, el único senador negro que hay en toda Italia, un inmigrante legal. Eso es contra la inmigración. Marcelo, te quiero hacer una pregunta según tu punto de vista, ¿no? Digo, venís trabajando tanto en lo que es la cuestión argentina, pero también italiana. ¿Por qué siempre la derecha tiene que recalcar que es buena y la izquierda no? ¿Por qué se da eso, no? Cuando alguien dice, no, yo represento los valores de la derecha, mi partido es de derecha, pero quiero aclarar, cuando en realidad la izquierda a eso no lo hace, todos sabemos, con la historia oscura que carga la izquierda. Bueno, de hecho, es un buen punto. Obviamente cuando hay falta de propuestas, falta de argumentos electorales, nosotros acá en la campaña decimos, vamos a proponer dos cosas. Para el que no tiene la ciudadanía, vamos a constitucionalizar la ley, para blindarla, para que no se le toque una coma. Y para los que ya la tienen, se la vamos a hacer fácil, para que no estés dos años para sacar un pasaporte, o para que no estés dos años lavando copas en Italia para que te homologuen un título. Como la izquierda no tiene nada con eso, te dicen, primero, que sos racista. Entonces yo le digo, pero mirá que el único senador negro que hay en toda Italia, yo soy ingeniero y me gusta dar hechos concretos. Entonces, no tengo problema en discutir a los de izquierda, hacer debates, me dicen, ustedes son racistas. Le digo, sí, guarda que el único senador negro que hay en Italia, son anti-inmigrantes. Mirá que Iguavi, senador negro, no nació acá. No, pero igual, son racistas. Bueno, fíjate quién fue el primer intendente negro en toda Italia, que encima mujer, de la Lega, Sandy Kane. Pero en los años, hace 30 años, bueno, la cortan con eso, y empiezan a decir, sí, pero son racistas con los italianos del sur, porque vos sos norte, qué sé yo. Le digo, pero mirá que mi candidata a diputada, mi co-equiper, Francesca de Natal, es de Napoli. De hecho, fue Miss Campania, Miss Napoli, en el concurso Miss Italia. Así que, y se le van acabando, pero después se reciclan, y qué sé yo, te atacan por cualquier cosa. Marcelo, vos sabés que cuando leía tu currículum, la verdad es impresionante, y no lo digo para adularte, lo digo porque de verdad es impresionante, ingeniero industrial salido de la UBA, tiene una maestría en dirección de empresas en Harvard, es miembro del consejo directivo y comité ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana de Argentina. Y encima, te metés en política con semejante currículum, y muchos dicen, meterse en política es más lo que perdés que lo que ganás. ¿Qué te llevó a involucrarte en política? Digo, en la política italiana, desde Argentina. Sí, porque yo estoy afiliado a la Lega desde hace muchísimo tiempo, precisamente por esto, porque es un partido, se dice que tiene la mejor clase de dirigente de Italia, precisamente por gobernar estas regiones, que son, gobernarlas no es fácil, tiene el PBI más grande que un país, incluso si sumás a Lombardía y Benetton, si no me equivoco, debe ser más grande que la Argentina, y PBI per cápita también muy grande, sin tener recursos naturales, entonces me afilié hace como 20 años a la Lega, porque creo en eso, creo, la Lega es un partido, nuestro bloque en el Parlamento Europeo se llama Identidad y Democracia, creemos en los valores, los valores del trabajo, de la educación, como factores de progreso, se transmiten por la sangre, entonces estoy afiliado hace mil años, pero es un partido muy regional, chiquito del norte, y en el año 2018, tenemos la oportunidad de formar parte del Ejecutivo de Italia, y nuestro secretario general, que es Matteo Salvini, se convierte en Ministro del Interior, y él comienza a poner mano dura contra el tráfico de personas, que en Europa básicamente entra por Italia, hay tres grandes industrias delictivas en el mundo, que es drogas, armas y personas, y las mafias estas, el puerto de entrada en Europa es Lampedusa, o una isla abajo de Sicilia, en Italia. Los desembarcos en Italia, antes de llegar Salvini, eran altísimos, Salvini es ministro durante dos años, y prácticamente se corta. Obviamente, había un sistema mafioso, había hoteles que, que se habían convertido en centros de, para acolienzas, se llaman italianos, para recibir a estos, a estas pobres almas que venían, producto de las mafias, y se les daba planes, pagados por los contribuyentes italianos, y los planes, quedaban, 95 euros para la mafia, y 5 para el pobre señor que venía, o señor... Perdón, Marcelo, que te interrumpa, no me gusta andar interrumpiendo los entrevistados, pero, la verdad que lo que estás contando, es un espejo de la República Argentina. En todos lados, hay gente que lucra, a costa de los contribuyentes, generalmente, del lado de la izquierda, cuando Salvini corta esto, se transforma en un partido nacional, la Lega, porque, los que sufrían la inmigración, eran, principalmente a estas islas, que después, como la Empedusa, donde llegan todos, y el hacinamiento, robos, todo lo que hay, Salvini lo cortó, después Salvini se va del gobierno, y ahora volvieron los desembarcos. Entonces, lo que, toda esta mafia, que se había armado, empieza a atacar, obviamente, pues Salvini les escupió el asado, les arruinó el negocio, entonces empiezan a decir, que es racista, que es esto, que es lo otro, pero bueno, estamos... ¿Por qué, ya que estamos con este tema, que vos estabas explicando, explicando tan bien, la cuestión sanguínea, ¿por qué el Partido Democrático, legisla contra el derecho de sangre? A ver, ¿es solamente una cuestión impositiva? Porque, por lo que estuvimos leyendo nosotros, afirmaban que, es incomprensible, reconocer la ciudadanía, a personas, que ya no tienen, ningún vínculo, con nuestro país, permitiéndoles, utilizar los servicios, sin pagar ningún impuesto, al Estado italiano. ¿Es tan así? Pues sí, eso está, consta en actas, de la comisión número 3, de la Cámara de Diputados, que después, si querés, te las mando, para compartir, en tu Instagram, son sesiones, de esta comisión, del 15 y 22 de junio, de este año, estos comentarios, que hiciste vos, los hicieron, con pico, diputados del PD, Partido Democrático, que es el principal partido, de centro izquierda, y hay un argentino, casualmente, nacido en Córdoba, que es diputado, y que ahora va a la reelección, como senador, el doctor Borghese, que compite contra mí, que es el único, miembro de esa comisión, y ni participó, en el debate, que era un debate, que podría haber cambiado, la ciudadanía italiana, en perjuicio nuestro, pero es un partido, argentino, el MAIE, que se hizo acá, para lucrar con el sistema, pero que en Italia, no existe. Bueno, en base, en base a eso, si no me equivoco, es el mismo partido, que tuvo el legislador, que lo sacaron. Exactamente, fue una vergüenza, un legislador, destituido por fraude. La primera vez que ocurre la historia, eso y encima, era argentino. Sí, recién una de las cosas, vos me preguntabas, por qué me metí, y tanto Francesca de Natale, como en mi caso, esta, creo que, si no me equivoco, ahora que lo estoy pensando, de todas las listas, creo que somos los únicos, que no vamos a la reelección, porque esta persona, Borghese, hoy es diputado, de hecho, no estuvo en las sesiones, el doctor Sin, que también es de uno de estos partidos locales, ya fue senador, y mirá lo que es las cosas, Sin, le dio la fiducha, que es el voto de confianza, en el 2013, esto es información pública, en el Parlamento, votó a favor de Enrico Leta, que era el secretario del PD, que hoy sigue siendo el secretario general del PD, y es el principal impulsor del Dius Soli, y hoy salió en Infobae Sin, diciendo que defienden la ciudadanía italiana por sangre, pero el voto de Aleta, que es el que la quiere cambiar, pero es un tema, vos me preguntabas, es un tema político, porque la izquierda, votos, todo indica que la centro derecha, va a ganar muy fuerte en Italia, entonces ellos quieren facilitar, que de hecho, es lo que está pasando hoy, vos acá querés sacar un turno para un pasaporte, y tardás un siglo, allá el que entra, de África, que no tiene una gota de sangre italiana, tiene todos los beneficios posibles, y eso sobra del PD, nosotros lo queremos cambiar, y es un tema político, quieren dar la ciudadanía por el voto, porque hoy, con la ciudadanía actual, la que nosotros queremos preservar, con esa ley, Italia es el país que más ciudadanía da a los inmigrantes, porque si vos, es como Argentina, Estados Unidos, cualquier país del mundo, que si vos tenés, una cierta cantidad de años de residencia, una cierta, antecedentes penales limpios, y pagás los impuestos, a vos te dan la ciudadanía, Italia es el país de Europa, que más ciudadanía da con esta ley, pero el PD quiere dar la, allá se dice, citadinanza fácil, para los, estos clandestinos, para, es una cuestión electoral, nada más, pero nosotros no lo hacemos, electoral, yo estoy defendiendo, no quiero que le cambien la ley, al que no la hizo, y el que no hizo, no es ciudadano, y el que no es ciudadano, no vota, yo no voy a recibir un voto de estos, lo defiendo, porque creo en eso. Bueno, para los que se están sumando, estamos hablando con Marcelo, Conrad, como les decía hoy, es ingeniero industrial, salió de la UBA, tiene una maestría en dirección de empresas en Harvard, entre otras cuestiones, está, además es miembro del Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana, en la República Argentina, y es candidato a senador por la Lega. Marcelo, pregunta quizás muy básica, pero, muchos la están haciendo, ¿yo por qué tengo que votar? ¿Sirve de algo? ¿Cambia de algo? A mí me llegó el sobre, ¿para qué voy a votar? Hay una relación directa entre el voto y poder hacer un trámite en tiempos razonables, porque vos para, por ejemplo, el problema que vos no podés hacer un pasaporte en un tiempo razonable, es un simple cuello de botella de una línea productiva. En el pasaporte hay una maquinita que toma las huellas digitales, hay un exceso de demanda de pasaportes, y hay, no sé, diez maquinitas. Vamos a ponernos el caso de Buenos Aires. Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que Venecia y Verona sumadas, que son dos ciudades grandes italianas. En esas dos ciudades grandes italianas, vos podés hacer el pasaporte en cualquier cuestura, que es como una comisaría ya importante que tenés, no sé, diez, veinte en cada ciudad. Acá tenés un solo consulado con diez maquinitas, para la misma cantidad de gente. ¿Cuál es la...? O sea, esto no es ideológico, es un discurso técnico, no sé si es de izquierda, derecha, ultra derecha, centro, no sé, tenés que poner más maquinitas para romper el cuello de botella. Las maquinitas tienen un costo. Ese costo, como cualquier país civilizado, Italia lo aprueba en el presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación se aprueba en el parlamento. Los diputados que van de acá, cuando llega el sobre a la gente, la gente lo agarra y lo tira a la basura, porque dice, no, yo no voto, no conozco nada, o tardé cuatro años para que me den un turno, no puedo conseguir nada. Entonces, mucha gente me dice eso, yo tardo cuatro años un turno, por eso no voy a votar, no sirve para nada, y le digo, mira, para que esto se resuelva, hay que poner más maquinitas. Y esas maquinitas, hay que aprobarlas en el presupuesto. Como no vota nadie, votan cuatro gatos locos, eligen a estas personas que son de partidos locales, que no van al parlamento. Este, por ejemplo, senador Borghese, que no estuvo en la reunión del Giussanguinis, el que quiera ir, que vaya a su ficha, que es pública, de la Cámara de Diputados, y vea a cuántas sesiones del presupuesto italiano asistió, que sea, es una por año, obviamente, no asistió a ninguna. Entonces, el diputado que está representando Milano, Napoli, o Torino, no le importa si hay maquinitas en Córdoba, en Buenos Aires, o si faltan. El tema lo tiene que, hacer un representante de acá. Y los de acá, como nadie vota, y ganan con Friends and Family, con cuatro gatos locos que lo votan, y se perpetúan, hace 20 años que están ahí, y cada vez está peor. Yo he tenido problemas para renovar el pasaporte. Entonces, les digo a todos esos, que tuvieron problemas, denos una oportunidad a nosotros, nosotros es la primera vez que nos presentamos. La Lega es la primera vez que se presenta acá en Argentina, así organizadamente, y nosotros somos los únicos que no vamos a la reelección. Vamos a hacer gobierno en Italia, en lugar de tirar el voto a la basura, o tirarlo, votando un partido de acá, que el Parlamento italiano, entre diputados y senadores, son 600. Los partidos de acá, con suerte pueden meter dos. Dos en 600, sacan el porcentaje. Nosotros, si somos electos, vamos a pertenecer al bloque mayoritario del Parlamento. Y si yo soy electo por mucho, uno de nuestros planes, para descomprimir los consulados, es volver a crear el Ministerio de los Italianos en el mundo, que es un ministerio que servía para que los consulados solo hagan ciudadanías, pasaportes, y el ministerio maneje las cámaras de comercio, maneje unos mini parlamentos que tiene cada consul italiano en el mundo, todo ese tipo de cosas, porque los consulados no dan más. Los consulados italianos, Córdoba, cualquier, el que se te ocurra, hay nueve consulados acá en Argentina. Desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, qué sé yo. Todos equivalen a una ciudad mediana, grande o italiana, con una décima parte de los recursos. Entonces, por más que sean lindos, simpáticos, y trabajen 25 horas por día, no pueden resolver las cosas. Entonces, ¿qué tenés que hacer? De vuelta, cuello de botella, no es poner un satélite en órbita, es un cuello de botella de una línea de producción. Tenés que asignar más recursos para romper el cuello de botella. Y ese cuello de botella, alguien tiene que empujar el lápiz para, y sentarse en el Parlamento, y no estar ausente el día que se trata el presupuesto. No, no es tan comparado. Marcelo, mientras vos hablabas, los comentarios de nuestros amigos que están del otro lado, impresionante. Yo estoy esperando hace como dos años en Rosario, en Córdoba, Mendoza, y leía algunos insultos de algunas personas que todavía no pueden recobar el pasaporte, no pueden hacer ningún trámite. Y un dato que me interesó es de un usuario que preguntaba, mi bisabuelo se nacionalizó argentino. ¿Puedo pedir yo la ciudadanía? Hay dos fechas. Para las nacionalizaciones, por un tratado de doble ciudadanía. Yo después te voy a mandar un algoritmo con las fechas exactas. Hay algunas fechas que son al día, por ejemplo, para poder hacer la ciudadanía, tu antecesor tiene que ser muerto después del 17 de marzo del 61, de 1861, que es cuando se crea Italia. Antes no existía algo que se llama Italia. Y con las nacionalizaciones, hay una fecha en el 73, pero te la voy a dar exactamente para que la pongas, porque vos, siguiendo ese algoritmo, vas a arribar a que podés hacer la ciudadanía normalmente. la mujer no transmitía a la ciudadanía antes de 1948, otra cosa que es absurda y que no se... Viola cualquier tratado internacional que te imagines y nunca se cambió porque afecta a los residentes en el exterior y los parlamentarios electos en el exterior ni van al parlamento. Entonces, eso es una ley que es un visto, un considerando y un acto resolutivo, que es, visto que la mujer no transmita ciudadanía de antes de 1948, viola cualquier tratado internacional. Y considerando que Italia es una república que los cumple todos, la Cámara, diputados, financiadores, resuelve que la mujer pueda transmitir ciudadanía antes del 48. Pues si no, tenés que hacer un juicio que para colmo lo ganás es un tiradero. El juicio te sale a favor y lo mismo ocurre cuando te naturalizaste argentino antes de una fecha en el 73. Pero yo te lo voy a mandar para que esté la fecha precisa. Bien, Marcelo, yo voy a aprovechar estos minutos para que podamos responder un par de preguntas, si me permitís, de la gente que está del otro lado. QHS dice, hola, yo tengo la ciudadanía y el pasaporte hace dos años y nunca me llegó la boleta para votar. Sea mi esposa e hijas y yo quiero votar. ¿Qué pasa ante esa situación? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Este es el mejor momento para resolverlo porque ahora todos los consulados están en modalidad electoral entonces te atienden. porque si no, no te atienden porque están saturados. Y si no te llegó la boleta hasta mañana, hasta el domingo 11, el lunes, podés ir al consulado y pedir un duplicado de la boleta. Y entonces ahí aprovechas, el QHS aprovecha para hacer el cambio domicilio. Pero esta es la mejor época para hacer cualquier trámite porque están todos abocados a la elección. Entonces, te dan bola en los consulados. para meternos un poquito más en la cuestión política de Italia, la izquierda los acusa de ser la ultra extrema derecha que van a destruir Europa y particularmente a mí me causó muchísima gracia que la viceministro de Relaciones Exteriores de Italia, Marina Sereni y el senador Fabio Porta alertaron sobre, voy a citar textual, el peligro de la banda de la extrema derecha que cuestiona que cuestiona todo. Es gracia, una locura, o sea, no se puede cuestionar. Pero, claro, aparte, como te digo, hoy, hoy, y hace años, de las 20 regiones que tiene Italia gobernamos 15 y no están gobernadas por skinheads son regiones que, ya te digo, son las más productivas de Italia, Lombardía, Benito, las gobernamos nosotros, Piemonte, que hay fábricas de aviones, satélites, la gobierna Forza Italia, qué sé yo, no sé qué contestar a eso, son eslogans, son clichés, frases hechas, pero está bien, qué sé yo, si quieren decir que somos de la manera, nosotros tenemos que hacer una cosa, tenemos que hacer que Italia necesita y nosotros tenemos el mejor reservorio de talento italiano en el mundo, entonces, si vos querés ir a Italia, no te digo a vivir, pero querés ir a estudiar, querés deportes, vos acá, yo no te digo fútbol de primera, un chico que quiera ir a jugar a tercera de un club de Portugal, si tiene el pasaporte comunitario, tiene mucho más valor y capaz que en vez de ganar 5.000 euros por mes, gana 10.000 y acá la familia come 5 años con eso, entonces, nosotros se la queremos hacer fácil, no sé de qué ideología es y si quieren decir que somos izquierda, somos izquierda. Claro, viste que ahí es muy fuerte lo que se está dando, al final no se debaten proyectos sino cuestiones ideológicas y vos lo que tenés que debatir son proyectos que van a servir más o menos a la ciudadanía, ¿cuáles son las propuestas en particular las más concretas, digamos, las más fuertes que más beneficie la relación entre Argentina e Italia de la Lega? Mirá, tenemos dos grandes propuestas y no más, no queremos empezar a proponer cosas raras y de hecho una casi no nos trae un voto más porque es para los que no hicieron la ciudadanía. La primera propuesta es, hoy la ley de ciudadanía es una ley ordinaria del Parlamento que puede ser cambiada con cualquier mayoría simple. De hecho el 13 del 10 del 2015 se votó la ley Ius Soli con el diputado Borghese ausente, el PD obviamente era un proyecto del PD, el PD la votó a favor y en esta legislatura eso fue el Parlamento 17, el número 17 en el año 2015. El Parlamento este que acaba de caer es el Parlamento número 18 y cuando se trató en comisión estas restricciones a la ley de ciudadanía el 15 y 22 de junio de este año y en el próximo Parlamento lo van a volver a proponer los de izquierda. Quiero llevar tranquilidad de vuelta todo indica que vamos a hacer gobierno en Italia así que si ya abortamos esta ley en los dos anteriores parlamentos en el próximo directamente no va a tener ni chances pero se está ya pensando que posiblemente lleguemos a los dos tercios del Parlamento y cuando vos tenés los dos tercios del Parlamento en Italia podés constitucionalizar una ley sin pasar por referéndum entonces lo que queremos hacer es si llegamos a los dos tercios es constitucionalizar la ley de ciudadanía para que nunca más le toquen una coma eso es para los que no hicieron la ciudadanía hoy para los que ya la tienen este millón queremos que sea fácil irse a vivir a Italia ir a estudiar que si vos tenés que estudiar como me pasó a mí yo cuando opté me fui a Estados Unidos a Harvard pero nosotros tenemos la universidad más antigua del mundo tenemos el Politécnico de Milano de Torino el diseño los autos Ferrari la moda Prada lo que se te ocurra aspiracional es Italia pero nunca es la primera opción nunca es top of mind de cualquier opción o si vos a lo mejor tenés una semana para hacer turismo y tenés Madrid o Roma te vas a Madrid nosotros queremos que sea fácil irte a vivir irte de turismo irte a trabajar por dos años irte a ejercer un título ir a jugar al volei ir a jugar al fútbol en Italia o en cualquier otro entonces necesitamos que no estés dos años en hacer pasaporte la persona que decía que estuvo dos años tiene suerte yo estuve en Rosario la semana pasada había una chica que once años tardó y tenía una oferta de trabajo en Europa y tuve que hablar personalmente por eso fui a Rosario hablar personalmente con el cónsul le digo señor tiene una oferta pero no tendría que estar haciendo eso porque hay veinte millones de personas nosotros queremos que se haga en un tiempo razonable la izquierda lo que hizo el senador Porta por ejemplo que vos lo nombraste que ahora va a la reelección ya obviamente es senador él metió una tasa de 300 euros vos para ser la ciudadanía italiana tenés que pagar 300 euros porque la izquierda como nosotros se la queremos hacer fácil a los italianos la izquierda se la quiere hacer difícil para fomentar a los a los clandestinos y esos 300 euros es el mejor ejemplo porque es un proyecto de puño y letra de Porta que también es información pública y miren la locura de la izquierda que vos para la ley italiana con la ley actual si vos tenés sangre italiana sos italiano entonces no le podés cobrar nada es como si vos a un argentino que tiene un hijo le cobras 300 euros que son casi 100 lucas para ir a sacar el DNI y la izquierda lo quería hacer sí o sí para restringir y sabés como lo racionalizaron estos genios que para eso son buenos dijeron no, no es una tasa de ciudadanía es una multa porque tu bisabuelo tendría que haber inscrito a tu padre y a vos y no lo hizo entonces te cobramos 300 euros como multa entonces está bien pensado pero son son buenos para el crimen digamos pero es una locura vos le estás cobrando a Lucas a una persona para que para que para 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 marcelo marcelo siguiendo esta línea lo que estabas hablando la cuestión de Italia lo que está sucediendo más allá de lo voy a decir de la mayoría de los medios en contra ¿cómo cómo explicás vos que que Giorgia Meloni mida tanto en las encuestas porque es impresionante sí sí posiblemente la la futura premier de Italia que es como el primer ministro porque nosotros estamos en coalición con el partido de ella y con Berlusconi los tres líderes son Salvini Meloni y Berlusconi y hay un pacto no escrito que el que saca más votos de esos tres partidos nombra o el presidente le da el encargo del presidente de la república que es como el rey le da el encargo de formar gobierno y es un partido coherente que no ha participado en el gobierno de Draghi es un partido en crecimiento es un partido más de origen romano nosotros somos más de la zona norte de Italia pero muy coherente aliados nuestros tienen algunas diferencias con nosotros principalmente ellos son centralistas creen en el gobierno central nosotros somos el partido autonomista y federalista por definición queremos que donde se recaban los impuestos tengan la potestad del gasto mientras que Italia es un país central desde el punto de vista impositivo y nosotros queremos tener más que las regiones tengan más autonomía que la región que produce sea la que gaste cosa que en Italia no Marcelo mientras vos me comentabas esto estaba viendo los comentarios y es todo lo mismo amigos que están en Brasil que comentaban la demora acá tenemos a Daniel que dice en Chile necesitamos apoyo demoran mucho los trámites María dice lleno de formularios hablo telefónicamente que cobran el llamado el mínimo cinco euros para arriba y recibo constetación con maltrato bueno y después otros comentarios pero digo básicamente todo es lo mismo es el maltrato es la mala atención es la falta es la falta de capacidad etcétera formación no es opinión es lo que pasa yo estuve hace poco en Santiago en Chile invitado por la gente del Audax italiano y por gente de Chile porque encima estos partidos que hoy representan a Sudamérica son partidos que se hicieron acá para aprovecharse del sistema como el MAE y el USEI y directamente como Argentina es el país con más italianos ni van a Chile o a Paraguay o a Bolivia el otro día di una charla en Bolivia y me decían que otros partidos estos partidos locales dicen no son tres mil italianos en Bolivia no necesitamos hablar con ellos y yo tuve hice un sumo una hora porque lo que proponemos nosotros sirve para Buenos Aires que es el primer consulado Buenos Aires es el primero del mundo hay 500.000 italianos es una locura y hoy es imposible lo que te dice la gente es así no hay manera física de que puedas hacer un pasaporte te repito para que claro Buenos Aires es Venecia y Verona sumadas es la quinta ciudad de Italia pero de ciudadanos y italianos o sea con los mismos derechos que en Italia lo único que habla en español pero con una décima parte y me estoy quedando corto de los empleados del registro civil o de los lugares donde te hacen pasaporte es un problema matemático lo que te dice la gente pero se puede resolver es fácil resolverlo pero tenés que ir alguien tiene que votar si vos no votás tirase sobre la basura no se resuelve el tema y hablando de votar y ya para ir finalizando agradecerte Marcelo fecha límite para llevar los sobres al correo estas son preguntas de nuestros amigos que están del otro lado hasta cuando tienen tiempo hasta el jueves 22 tiene que estar el sobre en el consulado si vos vivís al lado del consulado y lo llevas jueves 22 a las 4 de la tarde si vivís a 200 kilómetros y lo mandás por correo mandalo el lunes el martes el lunes 19 o el lunes 20 no sé cuándo es para que para que llegue tiempo y forma porque el sobre después con las boletas va a Italia y en Italia se hace el escrutinio todo junto es un sistema distinto al argentino donde hay lista sábana y los nombres vienen impresos acá hay que hacer una cruz en el símbolo el símbolo es Salvini Berlusconi Meloni hay que hacer una cruz sobre ese símbolo y hay dos boletas una marrón de diputados y una verde de senadores en la marrón hacer la cruz sobre el símbolo Salvini Berlusconi Meloni y hay un renglón en blanco al lado escribir de Natale que es Francesca Di Natale que es mi candidata diputada y en la boleta verde de senadores hacer una cruz sobre el símbolo como tachando el símbolo Salvini Berlusconi Meloni y escribir Bonrad eso es bueno porque es un ejercicio de democracia para los que dicen ultraderecha antidemocrático fascista más democracia que esto no hay porque ni siquiera lista sábana hay que escribir el nombre al que no le llegó a partir del lunes puede ir al consulado y pide el sobre y lo llena ahí cerca del consulado en un lugar que no lo vean y lo vuelve a tirar en un buzón que hay en el consulado pero es importante los que tienen si no le llega es porque tienen algún problema de domicilio entonces aprovechen ahora porque nosotros nosotros ganamos seguro en Italia y vamos a tratar todo esto depende si ganamos con la mayoría que ganemos la constitucionalización va a ser más fácil y el ministerio se va a hacer antes pero vamos a tratar de resolver de una vez por todas estos problemas no digo que va a ser en dos meses van a pero yo creo que antes del año vamos a poder resolver los problemas hay gente que se está yendo a Italia a hacer la ciudadanía y nosotros encantados pero tendría que ser opcional que no sea tu último recurso o el único recurso que te vas a Italia porque no sé a lo mejor te recibiste te querés tomar tres meses sabáticos tenés la plata si anda a Italia y hacelo pero siempre tenés que tener la opción de hacerlo vos lo tenés que hacer donde tenés domicilio del DNI entonces y eso es lo que hoy es imposible es una locura hacerlo y es lo que nos estamos presentando básicamente para resolver eso cuestión técnica es un típico cuello de botella de una línea de producción industrial qué bueno lo que lo que decís Marcelo como cierre nos presentamos acá para cambiar esta locura yo espero que tengas mucha suerte en estas elecciones quiero aclarar algo vi muchos comentarios que decían ah ¿por qué no entrevistas a los demás candidatos? nosotros nos comunicamos con muchos no con todos pero sí con la mayoría de los otros candidatos a diputados y senadores que están aquí en Argentina para estas elecciones italianas y la mayoría no quiso hablar o nos patearon las entrevistas la verdad nosotros no le rogamos a nada o sea todo bien pero se mandó se preguntó si querían participar de esto porque la verdad es un tema que a ustedes les interesa mucho y a nosotros también y la verdad no quisieron hablar así que Marcelo primero te quiero agradecer eso que nos viste la posibilidad de entrevistarte por mi parte yo invito a todos los que estén viendo que le den un voto de apoyo a Marcelo y a toda la gente que lo acompaña por la verdad los proyectos están muy buenos y a veces muchos de ustedes se preguntan pero la cosa ¿cuándo va a cambiar? y va a cambiar quizás cuando se empiecen a involucrar también ustedes así que todos los que tienen la ciudadanía italiana y les llegó el sobre denle un voto de confianza a Marcelo Bonrat Marcelo te quiero agradecer a vos si no vota obviamente pero a los amigos y familiares porque está en discusión el tema está en la agencia y los candidatos de los otros partidos el diputado Borghese que hoy es diputado y que va contra mí de senador si vos le preguntas che el 13 de octubre del 2015 cuando se trató el Ius Soli en Italia en la sesión Casey ¿cómo votaste vos? no estuve ausente ok el 15 de junio y el 22 de junio del 2022 cuando en la comisión de la cual vos sos miembro se trató meter límites para segunda y tercera generación al Ius Sanguini ¿qué votaste vos? no fui a la comisión otra cosa no te puedo decir o sea Marcelo muchísimas gracias por este vivo queda guardado y luego lo van a poder ver por YouTube y vamos a hacer pequeños recortes de las declaraciones de Marcelo Marcelo muchísimas gracias y mucha suerte en estas elecciones y a David para adelante un saludo a todos gracias a todos en esta primera vez gracias a todos gracias a todos gracias a todos aris